Nosotros necesitamos, y el pueblo está esperando, la continuidad de los hechos. Si nosotros no quedamos en la información, en lo que estamos viendo hoy, parece que esto es una campaña y una batalla contra los particulares, contra los cuentapropistas, contra las pipibes. No. Nosotros tenemos que ir a la causa del fenómeno. ¿Dónde sale el producto? Y tenemos que divulgarlo para que la gente sepa que esto es una batalla contra el delito, la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas, donde quiera que esté. El objetivo tiene que ser permanente, no puede ser, como hemos dicho, por campaña. Tiene que ser parte de un sistema establecido, permanente, para garantizar que se mantengan los abastecimientos, mejoren cada vez más, logremos precios que sean acordes con las fichas de costo de cada uno de los productos y que al final se logre que realmente lleguen a la población y que garanticen el bienestar de nuestro pueblo. No podemos solamente esperar lograr esos objetivos si no hay una intensa participación de toda la sociedad en la reducción del consumo, porque todavía, como bien ustedes están reflejando aquí, hay un potencial, hay una reserva para reducir, pero tenemos que lograrlo sobre la base de una acción sistemática, permanente, de llamados y de chequeo en cada uno de los lugares. Y no podemos dejar solamente esto en la empresa eléctrica, en la ONURE y en los llamados de carácter mediático, de carácter en los medios de comunicación, sino que hay que ir con la participación activa de todo nuestro pueblo a ver dónde se está hoy consumiendo más de lo que es necesario.